Esta conferencia de prensa para aclarar al pueblo boliviano que algunos actores políticos de oposición, lamentablemente, no están pensando en las preocupaciones del pueblo boliviano, sino tienen otros intereses personales, intereses por electoralizar el país de manera anticipada y generar desestabilización con mentiras, noticias falsas. Por ejemplo, esta mañana Evo Morales ha lanzado una serie de mentiras que es importante aclarar sobre todo al pueblo boliviano. En 2021, el presidente Luis Arce lo señaló, se tomó un acuerdo con Evo Morales para hablar de candidaturas hasta el 2024 recién. Aquello no ha ocurrido, Evo no respetó. Se ha electoralizado el país de manera anticipada, generando movilizaciones con amenazas permanentes de convulsionar el país, hablar de candidaturas por las buenas o por las malas, cuando la situación del país amerita que todos trabajemos en la reconstrucción económica, en las preocupaciones de nuestra población, en atender las demandas, pero aquello no le ha interesado. Y ahora señala que la propuesta del presidente Luis Arce es llevar adelante primarias abiertas y aceptar aquello. Completamente falso. Vamos al origen. En fecha 6 de noviembre de 2023, ustedes conocen este documento, es público, ha circulado. Se lleva adelante un acuerdo, un pacto entre la bancada de vista, comunidad ciudadana y creemos, donde el punto número 3 dice de manera clara, ley de modificación de las elecciones primarias. Se modificará el sistema de primarias cerradas por otro, de primarias abiertas, entre otras demandas de una agenda de la derecha. Esto ha sido firmado y a partir de ello, el señor Andrónico Rodríguez asume la presidencia de la Cámara de Senadores. Esta es la firma que también ustedes conocen, que es el documento público. Le recuerdo que en las elecciones primarias abiertas viene de este pacto que ha hecho el evismo con la derecha. La posición del gobierno siempre ha sido, la posición del presidente Luis Arce siempre ha sido respetar la constitución política del Estado y lo que corresponde con la constitución política del Estado, que ese es el marco para todas nuestras acciones. Por tanto, a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, en fecha 10 de julio, se lleva adelante, y este es el documento que se ha firmado, que ustedes también lo conocen, han hecho la cobertura, el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, con la participación de líderes y representantes de las organizaciones políticas con personalidad jurídica en el ámbito nacional, representantes de los órganos ejecutivo y legislativo, además de compañientes del cuerpo diplomático y organismos internacionales. Una de las propuestas, después de escuchar toda la explicación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral con relación a este tema, era priorizar las elecciones judiciales y enviar una propuesta de ley para suspender en esta oportunidad las elecciones primarias, entre otros puntos, donde firman todos los participantes, incluido el presidente de la Cámara de Senadores, que también es el documento que ustedes lo conocen, y es el señor Evo Morales quien se retira al no conseguir el capricho que había planteado en esa reunión, se retira y abandona. La posición del gobierno siempre, con eso es importante mencionarlo, respetar la constitución política, respetar las acciones, evidentemente llevar adelante las elecciones judiciales, esperamos que eso se pueda conformar de manera transparente y de cara al pueblo boliviano, a pesar de ciertas denuncias, y ustedes saben todo lo que ha ocurrido con ya el tema de las calificaciones y la preselección y todas las etapas que siguen. Otra mentira que se ha emitido hoy es que los buques con diésel no están en Arica, y que no existen los factores climáticos y la marejada. Ustedes, estimados periodistas, se han trasladado hasta los puertos. Y ahí tenemos un factor climático que impide que podamos hoy contar con este combustible que es diésel para que se pueda distribuir en las estaciones de servicio. Actualmente, y eso le decimos al pueblo boliviano, esto va dirigido a nuestro pueblo boliviano. El día jueves vamos a tener ya la apertura, eso está previsto, las condiciones climáticas creemos que también estén en esa línea. El día jueves se estaría generando, se estaría empezando a recepcionar, hay una apertura de ventana, y se estaría empezando a recepcionar el combustible respectivo, estamos hablando del diésel, para que en los siguientes días ya podamos contar con el diésel respectivo en las estaciones de servicio y podamos abastecer de manera completa. Actualmente, estamos distribuyendo un 28% menos debido a estos factores. Y eso ha hecho que tengamos las filas en las estaciones de servicio. En lo que se refiere a gasolina, está garantizado el abastecimiento de gasolina. Si hay un factor que tiene que ver con los, con Oruro, existe un bloqueo y que está impidiendo que las cisternas puedan llevar gasolina hasta las estaciones de servicio. Hacemos una vez más la reflexión para que no perjudiquemos a nuestra población. El abastecimiento de gasolina está garantizado por factor climatológico. Hemos tenido este desfaz en lo que se refiere al diésel en un 28% menos, y por eso estamos viendo estas filas, que les repito una vez más al pueblo boliviano. Gracias por las imágenes. Ustedes han visitado Arica, los medios de comunicación han evidenciado, allí están los buques, y estos estarían ingresando y estaríamos haciendo la recepción a partir del jueves. Se necesita viernes, por tanto, en fin de semana ya estaríamos abasteciendo de este combustible en las distintas estaciones de servicio. Es importante mencionar aquello. Pero ¿cuáles son las causas? Nos hemos convertido en un país importador de combustible. Debido a que no se ha hecho exploración oportuna, no se ha cuidado la nacionalización. Hoy importamos más del 80% de diésel. El pueblo boliviano tiene que saber que debido a una mala planificación, a no haber realizado exploración oportunamente, hoy tenemos que importar más, y nos hemos convertido en un país importador de combustible. Sin embargo, estamos invirtiendo, a pesar de esta situación, estamos invirtiendo más con los proyectos exploratorios, los 42 proyectos que se están llevando adelante y los cimientos. Mayaya, que es importante para la paz y para el país, con las reservas que se tienen y la exploración de las cuencas que se ha señalado en los pozos que se van a tener, que se está trabajando en todo caso, para ver el potencial que tenemos en este tema hidrocarburífero. Pero no solo es eso. También es el Mutum que se entrega en el mes de septiembre. También es la industrialización de los minerales. También la industrialización del litio que nos va a dar resultados positivos y se está trabajando en aquello. Y las más de 170 plantas. ¿Para qué? Le decimos al pueblo boliviano. Esta situación, esta crisis global que se tiene en todo el mundo de la que Bolivia no está exenta y este boicot interno que tenemos a través de los bloqueos que se generan por temas partidarios, amenazas de convulsionar el país por intereses personales, el estrangulamiento de más de mil millones de dólares en la Asamblea Legislativa. Además de eso y de no haber cuidado la nacionalización, estamos trabajando y el presidente Luis Arce lo ha mencionado. Tenemos un plan. Acciones inmediatas, concretas, que se van a dar a conocer. Acciones de mediano plazo para que el país no dependa de un solo producto. No volvamos a ser importadores, no hablemos solo de hidrocarburos, hablemos de hidrocarburos, pero también del botón, pero también de los minerales, pero también del litio y de las más de 170 plantas industriales que se están trabajando para que de aquí a los siguientes 10 años Bolivia esté con estabilidad económica. Es un patrimonio de los bolivianos y que le estamos mostrando y esa proyección del modelo económico vigente aún en tiempo de adversidad. Y voy por un punto más. Lamentamos estas declaraciones. Gracias. 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 Entiendo que pueden ser sus deseos, pero es una noticia completamente falsa. No entendemos por qué, por engurrias de poder, de electoralizar el país, de generar desestabilización de un gobierno electo. Acuden a noticias falsas, fake news, para generar ese tipo de escenarios. Informarle también a todos ustedes, al pueblo boliviano, el presidente Luis Arcegoza de Buena Salud. Ustedes saben que practica deporte todos los fines de semana. Por tanto, desmentimos también esto que intenta posicionar el evismo. No podemos amenazar al país con candidaturas, con convulsionar el país, por las buenas o por las malas. Lo que corresponde es que trabajemos de manera coordinada para atender los temas que estamos llevando adelante en este momento. El tema del combustible nos preocupa, estamos tomando acciones, se han tomado acciones y también el combustible que ha llegado de Paraguay y de Brasil para poder subvencionar, para poder abastecer en todo caso el combustible en estas estaciones de servicio. Estamos y tenemos un plan para llevar adelante este periodo en el que estamos pasando por una crisis mundial, pero también por un boicot interno. Y le queremos decir al país el plan que el presidente ha anunciado para salir de esta situación, para enfrentar las demandas que tenemos a pesar de ese boicot. Tiene que ver con acciones inmediatas, eso tiene que ver con reuniones que se están llevando adelante también con distintos sectores y con las acciones. Y el país que queremos para no volver a pasar a esta situación, que es nuestro país hacia la Bolivia industrializada. Muy bien. Gracias, señor presidente. De todas formas, poner un relato de una crisis económica en el país. Gracias. 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 Legislativo. Gracias. 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 A la Cámara Boliviana del Transporte y A todos los sectores para poder dialogar, para poder avanzar. Se han establecido mesas, o sea, que van a contemplar esto que ha ido explicando también estos días, ¿no? ¿Cuál es la situación del país? ¿Qué estamos haciendo? Puedes, en este escenario, encontrarnos en el Bicentenario de la Unidad? Podemos tener todas de las diferencias somos